señores muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentra el día de hoy muere uno de los hombres más polémicos del siglo 20 y fue precisamente o jay simpson un jugador norteamericano que murió el día de hoy a causa de el cáncer su familia dice que durante la transición entre su estadía en esta tierra y su fallecimiento pues estuvo rodeado de sus hijos y sus nietos simpson fue en su momento uno de los jugadores más importantes de la historia de la nfl tras brillar en su carrera colegial con los surer california trojans con los que llegó a ganar en 1968 el prestigioso trofeo heisman que reconoce al mejor jugador de fútbol americano dentro de sus logros y está hacer el primer jugador en completar 200 yardas en una sola temporada también llegó a jugar en los 6 probos el partido que reúne cada temporada las grandes estrellas de la nfl y en 1985 entró al salón de la fama en españa en donde se le conoce con mucho más por su labor como actor y sobre todo por el polémico juicio que protagonizó en la década de los noventas que siga sigue haciendo el más mediático de la historia sin son que tenía una personalidad arrolladora se hizo muy popular en eeuu y protagonizó numerosas campañas publicitarias en nuestro país era inicialmente conocido por participar en una trilogía que se llamaba agárralo como puedas como compañero de leslie nielsen sin son fue saltó a la fama en 1994 cuando fue acusado de los asesinatos de su ex esposa nicole brown y su amigo ron goldman su propia detención se dio tras la fuga de simpson por las calles de los ángeles california una persecución que hizo la policía para capturarlo después de presuntamente haber hecho este doble homicidio que lo llevó a él a unos a pagar unos cuantos años de prisión pero que en última saldría libre simpson muere el día de hoy 11 de abril de 2024 tras perder su batalla contra el cáncer nos vemos en el próximo vídeo gracias por estar acá no olvides suscribirte y chao